...de conocer proporcionalmente al señor cónsul. Espero que seguramente en su próxima venida como embajador voy a poder tratarlo más personalmente. Por las palabras que han dicho las personas que me han decidido, se nota realmente que usted cumplió con el verdadero deber de un cónsul en un país extranjero, pero lleno, lleno de italianos y lleno de gente que quiere dar ese amor que tiene de una patria lontana. A usted, señor Ferraiono, no puedo menos que agradecerle estos años en que hemos trabajado juntos, la confianza que ha depositado en mí y en mi gente, en felicitarlo enormemente y no creo que haya otro título honorario mejor dado que el que se va a dar mañana, que realmente me siento honrada de ser una colaboradora suya. Y a todos los italianos e hijos de italianos que se encuentran en este momento acá, les mando un abrazo muy grande, muy grande. Es nuestro día de la patria. Un beso grande. Gracias.